Maldonado está desaparecido, lo siguen buscando. Paradójicamente estuvo presente más que nunca en la jornada de ayer, en esta jornada de elecciones, los candidatos lo hicieron presente. Esta bandera, en el colegio donde debía votar, sorprendió de alguna forma a quienes fueron a ejercer su derecho ciudadano. Massa, por ejemplo, al momento de votar dijo, le encantaría que en la jornada de hoy Maldonado estuviera votando, estuviera presente. Cristina Fernández de Kirchner también hizo alusión a él en su discurso. Los candidatos recordaron a Maldonado. Así amaneció la escuela número 3 de la localidad bonaerense de 25 de mayo, donde Santiago Maldonado debía votar. Una bandera pidiendo por su aparición. Un reclamo que se hizo presente durante toda la jornada electoral. En la ciudad de Buenos Aires, un grupo de personas increpó a Elisa Carrió por la desaparición del joven. Fue en una escuela de Recoleta donde votó la candidata. También varios candidatos se refirieron al caso. Hoy es un día de fiesta. Habíamos querido que pueda votar Santiago Maldonado, ¿no? Pero creo que es muy importante que seamos muy respetuosos, que seamos coherentes. Nosotros no podemos perder de vista que es muy grave el contexto en el que se da esta elección. Hay un desaparecido bajo un gobierno constitucional. Y allí vamos a seguir poniendo nuestras fuerzas en que aparezca Santiago y que aparezca con vida. La democracia, que es para nosotros la forma de expresarnos pluralmente, hoy está golpeada. Hoy está golpeada porque hay un argentino y un ciudadano que no puede venir a votar. El Estado tiene la responsabilidad de velar por la vida y la integridad de Maldonado y hacer todos los esfuerzos para que aparezca con vida y se establezcan las responsabilidades que corresponden. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto en medio de una protesta de la comunidad mapuche en la ciudad de Cuyamén, provincia de Chubut.